Diez años costó, diez años pasaron ya de aquel momento en que todos nos despachamos, desayunamos con efedrina. En verdad desayunamos con la muerte de tres hombres de 35 años aproximadamente, tenían 37, 35 años. Ahí decía la mujer de Forza, de Sebastián Forza, que era el que tenía algún contacto con la política a tal punto que fue aportante de la campaña de Cristina Kirchner. Ahora que se está hablando tanto de aportes para la campaña, había aportado 20.000 pesos. Está bien, del año 2008, no voy a decir que eran 2 pesos con 20 en el 2008, pero 20.000 pesos en comparación con los bolsos con millones de dólares que hay ahora. Bueno, pero no estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es que la mujer de Sebastián Forza, habían hecho la denuncia, a ver, Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Vina, que son las tres víctimas de este caso, se habían reunido y lo último que supo de ellos, se supo, como bien dice la pizarra, el 7 de agosto del año 2008. Se habían reunido, habían desayunado, primero Forza con Vina, después se acercó Ferrón, habían desayunado aquí en Capital Federal, en un restaurante, y después se fueron para el Walmart de Avillanera. Solange Bellone, o Bellone, era la mujer de Forza, y fue la que hizo la denuncia junto con los otros familiares. ¿Por qué? Porque a partir del 7 de agosto no se supo nada más de estos tres muchachos. ¿Cómo es posible esto? Entonces, con una liviandad llamativa, que en realidad a esta altura del partido no debe llamar la atención la liviandad con la que actúan algunos fiscales. La fiscalía interviniente le dice, no, ¿qué son? ¿Tres pibes? ¿Tres muchachos? ¿35, 37? ¿Cuántos tenían? A mí ahí está, 34, 37, 35 años, no, se fueron de joda. Se fueron de joda, señora, escúcheme, tranquila, vaya a su casa, prepare los fideos que ya van a venir, ponga ahí, haga el tuco, que ya van a venir. Se fueron de joda. A ver, decirle eso a una persona que está buscando a un pariente, a su esposo, a su hijo, desaparecido, es tremendo. Bueno, el tema es que aparecieron los tres. Sí, aparecieron, no estaban de joda. Aparecieron el 13 de agosto, asesinados a tiros en un descampado de General Rodríguez. La última vez que se los había visto fue en el Walmart de Avillaneda, con otras tres personas, otros tres hombres. Y después nunca más. Los entrecruzamientos de llamadas decían que se habían ido para Quilmes. Entonces, nunca más. Por entrecruzamiento de llamadas, después de mucho batallar, se llega a reconstruir una historia que tiene que ver con el RENAR, lo que era entonces el RENAR, el Registro Nacional de Armas, ahora le llama de otra manera, el RENAR, que tiene que ver con la Cedronar. No se olviden ustedes que el titular de la Cedronar, Granero, José Ramón Granero, en su momento, estuvo procesado, tiene una causa con relación a la esferrina, nada menos que el que estaba encargado del departamento del Estado, que a su vez se ocupaba de la drogadicción y de la prevención de la drogadicción. Bueno, esto empezó a armarse una bola tal, que se llegó hasta La Morsa. ¿La Morsa quién era? La Morsa sería la persona que dio vía libre para que desde China e India ingresen a la Argentina toneladas y toneladas y toneladas de esferrina. ¿Para qué? Para que acá narcos mexicanos hicieran metanfetamina, la esferrina sirve para hacer metanfetamina, para que acá narcos mexicanos, y no mexicanos, hicieran metanfetamina y la vendieran en su país, en México, donde la esferrina era carísima, y acá la conseguían por 2 pesos con 20. Usted corta el negocio, corta el delito. Acá no lo cortaron el negocio, lo fomentaron. ¿Desde dónde? Y lo probable, lo posible, lo probado, es que desde el poder. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Cayó Pérez Corrari. Pérez Corrari, que era un pájaro de cuenta, Esteban Pérez Corrari, que también está involucrado en este asunto, era el que manejaba el negocio de la efedrina. Tenía conocimiento con los hermanos Esquilachi y con los hermanos Lanata. Justamente, los hermanos Esquilachi, Víctor y Marcelo, y los hermanos Lanata, Cristian y Martín, fueron los que en el año 2012 recibieron la condena por matar a Forza, Ferrón y Vina, debido a que Pérez Corrari no quería competencia en este negocio multimillonario de farmacias truchas y de tanta cantidad de droga. Señores, la historia, ustedes saben que después se escaparon, se escaparon un Esquilachi y se escaparon los dos Lanata, los buscaron por la provincia de Buenos Aires, terminaron atrapados en Santa Fe, se escaparon, bueno, y lo lograron detener, ahora están presos. Tienen prisión perpetua por haber matado a estos tres. Pero desde acá es una historia que tiene 10 años y que se ha tratado mucho. Desde acá yo poco más puedo hacer. Entonces yo me voy a ir ahora a General Rodríguez. ¿Por qué? Porque en General Rodríguez está Sebastián Domenech. ¿Dónde? En el lugar donde encontraron los cuerpos de Forza, Ferrón y Vina. Hola, Sebastián, te estoy viendo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Si recién te escuchaba hablar, por ejemplo, la morsa y también de la fuga, que es otra parte en esta historia que tiene a los protagonistas, a los mismos, a los hermanos Lanata y a Víctor Esquilachi, recordemos que este lunes van a comenzar a ser juzgados por la fuga. ¿Y por qué nombramos esto? Por supuesto porque tiene vinculación con el triple homicidio, por ese delito están presos, pero también porque seguramente se va a poder ventilar quién es la morsa, porque ellos no se escaparon así nomás de la cárcel de General Alvear en esa oportunidad. Entonces, lo que pasó en la fuga también van a poder seguir uniendo directamente las autoridades judiciales con lo que pasó aquí en el 2008. En este lugar, directamente, donde estamos trabajando nosotros ahora, estamos a metros nada más de la Ruta 6, en el partido de General Rodríguez, donde aparecieron los cuerpos de la víctima. Eran cerca de las 5 de la tarde cuando, en aquella oportunidad, el 13 de agosto, días después del día de desaparición de las víctimas, nos enterábamos del hallazgo de tres personas que no se sabía qué es lo que estaba pasando. Después descubrían que estaban muertas, porque primero alguien que pasó por este lugar creía que eran gente que estaba alcoholizada, que estaba durmiendo, por supuesto se dieron cuenta que estaban muertos, pero no sólo eso, sino que habían sido asesinados. Dos de ellos de cuatro balazos y el otro de ocho tiros en el pecho y en la cabeza. Directamente, después, todo lo que íbamos a ir descubriendo, pero así como vamos a ir relatando qué fue lo que descubrió la investigación, a partir, por ejemplo, de las operaciones de autopsia, con esto de que tal vez los cuerpos estuvieron congelados para cambiar la data de la muerte, que este lugar es la escena secundaria, en realidad no es el lugar donde mataron a las víctimas, también vamos a ir descubriendo entonces este lugar y vamos a comenzar a caminar por este camino que ahora está embarrado. Un día similar, con la misma temperatura, era cuando encontraban a las víctimas asesinadas de varios balazos cada uno, pero este camino lo estamos haciendo con Diego Ferrón, que es el hermano, por supuesto, de una de las víctimas, el hermano de Damián Ferrón, también recordemos a Sebastián Forza y Leopoldo Vina, y para Diego, por supuesto, que es muy fuerte volver a caminar este trayecto que va de la ruta hacia la escena del hecho, 10 años después. Es muy duro revivir cada año, cada aniversario, y después de 10 años que tenemos que continuar con la justicia, volver a la escena del hecho, para tratar de seguir ilucidando qué es lo que pasó, porque quedan muchos cabos sueltos todavía. Ahora nosotros vamos a ver puntualmente dónde aparecieron los cuerpos de tu hermano y sus amigos, pero ese día cómo fue, porque cómo te enteraste que algo estaba pasando con tu hermano. Yo el 7 de agosto me llamo a mi cuñada durante el día, por la tarde, diciendo que Damián no se comunicaba, era raro que él no lo hiciera, y después a las 9 de la noche recibo un llamado, voy para la casa de mi mamá, mi hermano vivía en el mismo edificio, y nos llamaron de la comisaría 50, donde nos decían que habían encontrado la camioneta un poco quemada, que después fue totalmente quemada. Exactamente. Y que había documentación de Damián. Es el momento donde nosotros el día jueves empezamos a, como decir, desesperarnos qué había pasado con Damián. Ahora vos fijate, recién nosotros empezamos a caminar y ya nos detuvimos. ¿Por qué? Porque encontramos el lugar. Ese es el lugar donde aparecieron los cuerpos. Este es el Sanjón. Este es el Sanjón. Donde se hablaba de un Sanjón, se hablaba de un Sanjón, y uno no entendía si era en plena ruta, un costado, no. Estamos a unos 400, 500 metros de la ruta 6, altura General Rodríguez, nos encontramos con este camino que hoy está embarrado, un Sanjón, un alambrado, un campo privado, y el lugar entonces ahí puntualmente donde aparecieron los cuerpos. Sí, un lugar, como dijiste anteriormente vos, un lugar secundario. En principio se creía que los habían ejecutado acá, luego las pericias y durante el juicio esto se dio por descartado. Hoy por hoy no sabemos en qué lugar realmente los mataron, pero así encontramos los cuerpos y ahí toda esta historia. ¿No pudiste venir hasta este lugar ese día? Yo ese día no vine hasta este lugar. Vino, eran familiares y amigos. Fue todo muy complicado, estaban todos los medios, muy movilizador. Después vine en un par de oportunidades más. Estuve acá con otros medios, he venido también con el doctor Pierri. Lo que pasa es que, claro, como decías recién, esta es una escena, la anterior, la escena primaria, el lugar del hecho, tal vez donde mataron a tu hermano y a las otras víctimas. ¿Es una casa de Quilmes? No, no, no. Realmente... ¿Eso se descartó? Se descartó. No fueron muertos ellos en la casa de Nicolás Videla, donde viven los Lanatas. Claro. Porque ellos llegan con vida para acá, eso está comprobado. Y mueren entre las 2 de la tarde y las 5 del 7 de agosto, ellos están muertos. Bueno, y la data de la muerte ya era complicada, porque hablaba de horas, nada más, con respecto al hallazgo, pero también había elementos para entender que no, había sido, hacía días, el triple asesinato. Y entonces ahí se empezaba a manejar la posibilidad, que después fueron comprobando, que estuvieron los cuerpos a baja temperatura. No estuvieron en este lugar, No, no, ellos estuvieron refrigerados, porque estaban afeitados, su ropa interior estaba limpia, o sea, todos los que explicaron los peritos, por lo cual ellos fueron refrigerados durante 6 días. O sea, que es algo muy grave, porque tener refrigerados los cuerpos de 3 personas durante 6 días, para después venir y plantar una escena acá, por eso son todos los lugares donde apareció la camioneta incendiada, donde apareció el auto de Sebastián Forza, después Chequeras de Forza Tirada, son todos mensajes que se dieron. Cada lugar tiene algo que ver para la justicia. Sí, y hay logística para hacer esto. Demasiada, porque aparte de tener los cuerpos refrigerados, tirar los cuerpos acá, llevaron la camioneta hasta Capital, la prendieron fuego, fueron tirando los Nestel en el camino, dejaron el auto de Forza cerca de Constitución, o sea, hubo una logística para reducirlos, para llegar a tenerlos encerrados, torturarlos, matarlos el mismo día, y después armar toda una escena para que creamos otra cosa. Ricardo, te escuchamos. Sí, no, te quería comentar justamente eso. Recién decía el hermano de Ferron que fueron torturados. Hay un tema, se dijo también que al menos uno de los tres le habían hecho consumir cocaína. ¿Eso se probó? Sí, al que le hicieron ingerir cocaína por la boca fue a Sebastián Forza, y a Vina le cortaron la oreja. Esa es la realidad. Y también Vina tenía más golpes. Bueno, y Forza tenía ocho balazos cuando en realidad Vina cuatro. Cuatro, exactamente. Claro, bueno, estaban con las manos atadas y fueron ejecutados en un lugar que, bueno, como bien decís, no sabemos. Después tiraron los cuerpos ahí y cayeron como cayeron. Pero en un momento se pensó que esa era la escena primaria. Nunca fue la escena primaria, fue la escena secundaria, en una palabra donde descartaron los cuerpos. Pero es toda una maniobra la que estabas relatando, acerca de tener tanto tiempo los cuerpos en un lugar refrigerado, el hecho de la tortura, el hecho de la ejecución, porque fueron ejecutados. Todo esto para sacar a tres hombres que querían entrar en un negocio. De eso estamos hablando. Exactamente. Acá lo que se está buscando, ahora hay una línea de investigación que continúa con lo que fue el juicio de Mercedes, pero un poco más profunda, viene por otro lado, está como en secreto de sumario, digamos, no podemos hablar mucho del tema, porque acá nos faltó gente. Nos faltó, aparte de Pérez Corradi, posiblemente algún otro autor intelectual y también más gente que haya participado de esta masacre. La Morsa decís. Porque solo los hermanos Lanata y Esquilachi no pudieron hacer todo. La Morsa decís cuando decís que falta alguien. No, no sé si realmente la figura de La Morsa, porque eso fue algo muy controvertido, porque durante el juicio oral, cuando Martín Lanata hablan de la figura de La Morsa, él dijo de conocer a toda gente política, nada más que él tenía un vínculo por ser quilmenio con la figura de Aníbal Fernández que tanto se menciona. Después, por los dichos, en el juicio oral, La Morsa, la que la menciona es Solán Bellone, la mujer de Sebastián, que dice que se pagó a un hombre de bigotes una cifra por protección. Después, ningún testigo más da datos de quién puede ser la Morsa y demás. El único testimonio que hay y dice quién es y se le involucra a Aníbal Fernández es Martín Lanata, pero después de ya estar condenado hizo eso, no lo ventiló durante el juicio oral. Claro, eso juega en contra de su credibilidad, de la credibilidad de Lanata, no lo dijo en su momento, dejó pasar mucho tiempo y a lo mejor siendo él quilmenio no dejaba, puede llegar a ser interpretado como un juego político y no otra cosa. Hay que decir también, vamos a aclarar que Aníbal Fernández no tiene ninguna imputación en esta causa. Pero bueno, se hablaba de la Morsa, es verdad, y se hablaba de otras muchas personas que estaban involucradas en este negocio de la efedrina, pero al principio de este caso, cuando fueron encontrados los cuerpos, de la efedrina no se hablaba. Lo que se hablaba era qué les pasó a estos tres, en qué andan estos tres, cuáles son el modo de vida que llevaban, la manera de subsistencia que tenían, de qué forma vivían, pero no se hablaba de la efedrina. La efedrina saltó después y saltó, si mal no recuerdo, a través de las actividades de Forza, de Sebastián Forza. Exactamente, el juicio Silla en 2012 empezó con el móvil de la efedrina, pero anteriormente se relacionaba mucho más la causa que tiene que ver también, porque los mismos personajes se unen, que es a la mafia de los medicamentos. Claro. Porque tanto mi hermano como Damián, como Forza estaban en lo que es medicamentos. Medicamentos. Pero hay una línea investigativa muy importante, también no nos olvidemos que Vina, que estaba en aduana, también tenía contacto con un mexicano. Entonces, para dilucidar esta trama, como hablamos en la justicia federal, tenemos que saber realmente a quién le molestó y qué parte del negocio tomaron, porque no solo Pérez Corradi tenía la efedrina, acá se movieron 40.000 kilos de efedrina. Entonces, hay que ver a qué parte le molestó, que es parte de la investigación que ellos se metieran en el medio. Un perjudicado pudo ser Pérez Corradi, pero pudo haber otros también. Entre ellos, otros narcos mexicanos, bueno, gente que tiene poder y también gente que permitió que todo este negocio se haga, porque en ese momento la efedrina no tenía controles, digamos. Sí se sabía que sí. si usaban 100 kilos para medicamentos no podían importarse 30.000, pero eso sucedió. Bien, bueno, los tenemos allí a los dos, están en el lugar donde aparecieron los cuerpos. Sebastián, para finalizar, me gustaría que dijeras, porque vos estuviste cubriendo la noticia, algo sobre la fuga de los hermanos Lanata y de uno de los esquilachis, el otro no se escapó porque estaba enfermo. Vos dijiste una cosa, ¿cómo es posible que hayan salido de la cárcel? Bueno, pudo haber complicidades que tenían que ver con el servicio penitenciario de la provincia, ¿te acordás? Sí, 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 claro, bueno, lo que ellos van a decir, lo que va a decir Martín Lanata, que va a declarar el lunes directamente a las 9 y media de la mañana en el tribunal oral criminal número 1 de La Plata que estaban amenazados y que tenían esa oportunidad de salir a escapar porque temían por su muerte y tenían que escapar en ese momento. Es lo que va a explicar una vez más, bueno, esperemos que hable en realidad de cómo fue esa fuga porque no es simplemente que él amenazó con un arma de fuego a un hombre en la parte de sanidad en la cárcel de General Alvear y así dominaron a los agentes y escaparon. La otra versión es que les abrieron la puerta, le dijeron chau, váyanse. Lo cierto es que lo hicieron con un arma falsa, ni siquiera una réplica, un arma hecha con pedazos de madera, de plástico que él fue haciendo en la celda y no disparaba nada, no era un arma tumbera, era mentira, amenazó a la gente y así dominó y se fueron. Así que bueno, veremos qué es lo que pasa y recordemos que es la fuga de Buenos Aires. Después, la parte de Santa Fe se va a desarrollar seguramente en tres o cuatro semanas, en un mes. Bien, gracias Sebastián y gracias también al hermano de Damián Ferrón, de Diego Ferrón por haber estado allí junto contigo en el lugar donde aparecieron los cuerpos. Gracias, eh. Le quería cerrar el tema con lo siguiente, se sabe muy poco de este caso, hay gente condenada, sí, pero no se sabe lo que estaban conversando allí Diego Ferrón y Sebastián Domenech, no se sabe dónde los mataron, no se sabe exactamente quiénes los mataron, porque atención que los Lanate y los Esquilachi están presos por partícipes necesarios, o sea, dieron una colaboración para que los maten, pero no por ser los autores o coautores del crimen. La investigación costó muchísimo y además mostró todo este mundo que les hablaba antes de la droga específicamente de las metanfetaminas en la Argentina. Antes de este caso hubo uno en el cual se descubrieron a nueve mexicanos en General Rodríguez justamente haciendo, en un laboratorio haciendo metanfetamina con base, con la base de la efedrina, con el elemento base de la efedrina. En una palabra, un caso que tiene que ver con las autoridades de aquel momento, un caso de hecho que tiene que ver con una historia novelesca como fue la de la trágica muerte de estos tres hombres y también con la fuga de aquellos que estaban acusados de haber participado en su crimen. ¿Ustedes piensan que la historia terminó? ¿Que ya está? ¿Los 10 años que se acabó el caso de la efedrina de Forza Ferrón y Vina? No, no se acabó nada. Hay muchos que todavía deben responder y no me estoy refiriendo solamente a Pérez Corradi.